Acá parece que hay respuesta. A ver, que aflojó. Que aflojó. Nada. Acá sí hubo pez. Ah, sí. Hay pez. Ahora es el tema de las plantas. El tema es sacarlo de ahí, de la planta. Que no se me meta ahí abajo. Ah, ¿ves? Ah. Bueno. No quiero dejar. Bueno. Diseño. Una breca. Empezamos bien. Empezamos bien, compañeros. Empezamos bien. Vamos a cuidar la cañita. La cañita que es sagrada. Miren, está prendido del... Está prendido de la boquilla. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Uy, no llevamos todo. Vamos allá. Fatal, ¿eh? Es dejarla caer y ya toca. Toca enseguida. A ver. Ahí la clave. Opa. Y esta parece un pelín... Sí. Esta parece un pelín más linda. Bueno. Opa. Uu, ah. ¡Epa! Epa. Epa, 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 epa. Vamos a apurarla acá un poquito Porque acá hay plantas Y me puede meter abajo El miedo que tengo Ahí lo logramos sacar Sí, lo logramos sacar Otra breca aparentemente Otra breca Otra breca Otra linda breca Otra linda breca Sí señor Otra hermosa breca Miren que bonita que es Que colores Seguimos pescando Vale amigos, seguimos pescando Ahora lo que voy a hacer Voy a armar la otra, la de acción Hasta 1.12 Con el 1000 Este Y esta la voy a dejar de momento Sin lanzar Porque No he podido pescar todavía Bueno, ni armar la otra caña Así que amigos Seguimos pescando ¿Vale? Siempre revisamos el carrete La manija Enroscable Siempre Hay que Ajustar el freno Ahí Siempre estamos tratando Bueno, vamos a empezar Una jornada Una jornada Ya empecé con la Ya vieron con la caña larga Ultra light De 4 metros de largo Telescópica Dos lances Dos brecas Y ahora vamos a empezar Con la de ultra light También Acción hasta 12 gramos Camarón vivo Vieron Camarón vivo Vamos a colocar el camarón De esta manera Siempre Ya en mis otros videos Siempre les enseño Cómo lo hago En la parte final Que tiene una dureza En el tramo final De la colita Tiene una dureza Buscamos el centro Ahí Vieron Buscamos el centro Así estaría genial Para pescar con corcho Solo enganchadito así De la De esta manera Que no le hacemos Daño alguno Al camarón Este También podemos pescar De esta manera Que bien Bueno Voy a empezar pescando Entonces así Solo enganchadito Por la cola Si hay alguna lubina Vale amigos Este Vamos a ver Estoy con 4 gramos Vale 4 gramos Recién Hoy cuando fui a A una tienda de pesca A comprar Los camarones El chico que me atendió Muy amablemente Me dijo que miraba Mis videos Y le gustaban mucho Que lo único que Que quería en el futuro Que fuesen más largos Este Que Entonces yo claro Le decía que A veces no quiero aburrir A la gente Pero me dije No, no Me gusta que sean los videos Largos 15 minutos 20 Bueno Este Vamos a tenerlo en cuenta Yo La verdad que Me pongo muy contento Cuando una persona Me dice que mira mis videos La verdad que Porque la finalidad De este De este canal Que abrí con mi hijo Ya hace En el 2013 En el 2013 Fíjense ustedes La ilusión mía Era verme yo Aunque no me mirase nadie Poderme Ver yo Y estar entretenido Recortando y pegando Todas esas cosas Que uno hace La verdad que La verdad que me falta La verdad que me falta muchísimo Debo reconocer Que este canal Es muy pobre Ya ven que mi batería De la cámara deportiva De momento Tiene una sola batería Entonces la tengo que dosificar Este Luego El programa que uso Para hacer los videos Es uno gratuito Que si me paso De los cinco minutos Es con línea de agua Yo Pienso que un poquito Dentro de un par de años Cuando ya esté mejor Económicamente Y esa es la verdad Cuando me salga la jubilación Este Voy a estar Un poquito mejor Y ahí voy a poder Comprarme una cámara Deportiva De mejor calidad Tal vez Que Pague mensual Un canal de estos De hacer videos Muy probable Este Y ya Pienso que voy a mejorar muchísimo Este Esta es la idea Vale amigos Este De momento Siempre digo Que le estoy muy agradecidos A todos Las personas Que miran Y comentan los videos Vale amigos Pero eso me hace muy feliz Me hace muy Pero muy feliz Vale amigos Bueno Ahora estoy En zona de acá Yo no sé Con la larga No tuve problema En tema de algas Yo no sé Cómo está acá Cerca De la orilla Si hay Laminaria muerta En el fondo Enganches puede haber Siempre es factile Pero bueno Vamos a intentarlo De momento Va todo muy bien Estoy arriesgando Esta zona Es terrible Acá Es la mejor zona Pero a su vez Se arriesga muchísimo Bueno De momento Nada Y parece ser Que algas No hay Aparentemente No Allá no hay ¿Vieron cómo sigue El camaroncito? Acá Una pequeña alga ¿Vieron? Una pequeña algita El camarón Está vivo Vamos a seguir Intentándolo Si veo que no tengo Respuesta Apagaremos La máquina Porque como les decía Tengo una sola batería Y recién comenzamos A pescar Tengo todo Toda la tarde En adelante Hasta última hora ¿Vale amigos? Así que la quiero aprovechar Al máximo También te puedo grabar Con el móvil Así que bueno De una forma a otra Nos vamos a arreglar ¿Vale? Siempre tenemos el sueño De clavar algo bonito Y de muy buen tamaño Y el freno Tiene que estar bien regulado Está precioso Recién me encontré Con un pescador amigo Jesús Él ha salido En muchos de mis vídeos Ya está veterano Es mayor que yo Y todavía sigue viniendo Acá la piedra Así que Todos mis respetos Todos mis respetos Para él Que aún sigue viniendo A estas piedras de acá Que son bastante fáciles Pero de todas maneras Ya tiene su edad Él Y igual sigue viniendo Así que bueno Un saludo para Jesús De momento nada Amigos Me parece que si En unos minutos No tengo respuesta Voy a tener que Que apagar la cámara Lo que noto Es que Están lejos Estoy con la otra caña De 4 metros Y 15 gramos de plomo Lanzo muchísimo Lanzo pero muchísimo Y están lejos Están lejos Vamos a hacer un curry Bien lento Que ya que no hay algas Que me lo permite Hacer un curry A ver si intentamos Alguna maragotiña Ahí Alguna lubina Alguna sarreta Que hace tiempo Que no veo una Por acá De momento está muy lindo Para hacer curry Pero muy lindo está Viento del oeste Que nos da de espalda Acá agarre planta Hablando de ella Agarre planta Bueno Algunas hay Bueno El otro día Habían muchísimas más Pero bueno Todo es El camarón está bien Por ahora Voy a hacer otro lance Y con 4 gramos Realmente hago buenos lances Porque como les decía En un vídeo Esta técnica consiste En lanzar lo más lejos posible Vale Con el mínimo De plomo Con el mínimo Yo estoy ahora Con 4 gramos Tal vez en el puerto Lo haga con 2 Pero acá en la piedra Con 4 Me va fantástico Luego dejamos Que el cebo Llegue hasta el fondo Como ya les decía En la caída Al estar pinchado De esta manera El camarón Se está moviendo Y a veces Ya en la caída Tenemos respuesta Luego cuando Se asienta el plomo El camarón Se sigue moviendo En el fondo Y luego De un pequeño Impas Empezamos a atraer Muy lentamente Y hacemos Unos toquecitos De puntera Como les decía Y vamos recogiendo Muy lentamente Luego hacemos Un descanso Se asienta De vuelta El camarón A ver que pasa Y bueno Y así es Se trata de eso Pero siempre Buscar el pez Amigos Yo vengo acá Y siempre estoy buscando El pez Nunca me quedo quieto Siempre estoy buscando El pez Lanzando Recogiendo Siempre Siempre Hay momentos Que claro Me canso Y me siento Y analizo También Pero Se trata de eso Pero están lejos Hasta ahora No tuve respuesta Acá cerca Bueno amigos Si hay novedades Les iré informando Vale Voy a apagar Porque esto De momento nada Vale amigos Toque acá Tuve toque A ver Me había tenido toque Algo pequeño Esa vez A ver Me comió en la cabeza Ah no 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 Pensé que era toque Pensé que no O no Vaya A ver Bueno Bueno de momento Hasta con la pequeña Nada Es con la Lanzando lejos Con la otra caña Bueno Sigo pescando Vale amigos Sigo Vieron No sé Si la voy a poder sacar Amigo Que cagada Se me fue para allá A ver si la puedo remontar Ahí está Ahí está Ah si Oh No lo puedo dejar Bajar Oh Oh Madre mía Están lejos No hay vuelta Oh Oh Que linda breca Que linda breca Están lejísimos Che Uh Oh Bueno Lejos lejos están Que la tiró Bueno Ven ahí Hay plantas Y si uno Si es un pez Más grande Y te presenta Batalla Ahí cerca De las plantas Si te mete Abajo No lo sacas Más Y más con estos Equipos tan Like Madre mía Bueno Vamos a seguir Pescando Amigos Vale Que bonita Breca De momento Son todas Brecas Vale Y están lejos Están muy lejos Estoy lanzando 70 80 metros Fácil 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 Bueno Vamos a seguir Pescando Amigos Vale Ay la agarré Ay te la ves Con la caña en la mano Con la caña en la mano Con la caña en la mano Que es muy bien Ufff ¿Qué es esto? Esta es una chepa ¿Qué es esto? Otra Todos Todos brecas Todos brecas Bueno Seguimos Seguimos pescando Amigos De momento Todo breca Vale Bueno Apago y sigo pescando Vale amigos Bueno Seguimos con la avari Están lejos Están muy lejos Y quieren movimiento Quieren movimiento Lo que pasa es que esta caña Como les decía Es de ultralight Pero Pesa 280 gramos Más el El Shimano Sonora Este 2500 Uff Se me va No se Pero cerca De medio kilo Si Medio kilo Perfectamente Un poquito más De medio kilo Y ya Me resulta pesada Es increíble Pero bueno Menos de esto No Y quieren movimiento Quieren movimiento Hay que moverles Un pelín Ahí abajo Si señor Pero bueno Podría dejarlo en la pica Pero El último lance que hice Me robaron el cebo Y ni me enteré Así que vamos a empezar A hacer un curry Acá Mirá Están tocando Están tocando Lo que pasa es que me roban el cebo Con una facilidad Ahorita Vamos a ver Si ya no me robaron Uff Lo que pasa es que claro Me canso No hay como las cañas Las pequeñas Esas sí Que no pesan No pesan nada 100 gramos La Legalis Oh ¿Vieron lo que les decía? ¿Vieron lo que les decía? ¿Cómo dejan el cebo? La Legalis Creo que pesa 100 gramos Y este Igual que la La Caperland De hasta 5 gramos Creo que también pesan 100 gramos Pero bueno Tiene que haber muchos alevines Ahí abajo Muchos alevines Ese es el gran tema También Muchos alevines Y tengo unos camarones XL Ahí XL Si voy a pescar con ellos Tengo que cambiarle el anzuelo Poner Este anzuelo más grande Vale amigos Porque eso Con este anzuelo que estoy usando Es un poco pequeño Así que bueno Voy a utilizar Los camarones más pequeños Y dejar para última hora Los grandes ¿Vale? Y les cambio el anzuelo También claro Un anzuelo un poquito más grande Bueno amigos Vamos a seguir pescando A ver En vivo Si tengo respuesta Están ahí Están ahí Sin duda que están ahí Bueno Vamos a lanzar Vamos a lanzar Hago muy buenos lances Con esta caña Excelentes lances Pero El tema es la El peso Y ni les digo Si empiezo a hacer curricán Con esta caña Lo que es la costumbre De usar cañas Que pesen menos de 100 gramos Es algo increíble Vamos a ver Están ahí Pasa que hay mucho leví Mirá Ahí está Uy Recién tuvo otra llevada Ahí lo clavé Si señor La clavé La clavé Una vez Vamos a ver Si está bien Si Están lejos Están lejos Están lejos Estos peces Tiran con una fuerza Tienen una energía brutal Brutal Que energía que tienen Estos peces Uff Voy a despegarle un poquito Del fondo Creo que es una chepa O una ligote A ver No Siguen siendo brecas Siguen siendo brecas Todas brecas Si señor Todas brecas De momento Ni un solo ligote Como les decía Voy a dejar Esos camarones XL Este Para la última hora Este Para tratar De Miren que bonito De clavar Algún buen Aligote De buen tamaño Ya está subiendo La marea Voy a Aprovechar Que está bien arriba La marea Ahora Para cambiarles Una vez más El agua A los camarones Acuérdense que los camarones En esa época Todavía El calor Prácticamente Los mata al instante Por más que tengas Un buen aireador Como en mi caso Que es muy buen aireador El tema es que Si no les refrescas El agua Si no les cambias El agua Seguido Ellos mueren Vale Y el camarón Como yo siempre les digo Tiene que estar En el anzuelo Vivo Vivo Bien Que se mueva Que ataque A lo que sea Cuando vienen a agarrarlo Vale amigos Bueno Apago y sigo pescando Vale amigos Bueno Bueno Seguimos 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 Con camarón vivo La bari No sé si les comenté Según el fabricante Uno diez gramos Uno diez gramos Pero Perfectamente Con quince Y hasta veinte Se puede pescar Con esta caña Así que bueno Están ahí Están ahí Solo brecas De momento Solo brecas Solo brecas Hay un cardumen Hay un cardumen De ellos Ahí adelante También hay mucho alevín Pequeño Aquí Donde el camarón Queda ahí Navegando Navegando Enseguida Los alevines Se lo papan Se lo papan Me cuesta hacer curry Con esta cañita Estoy mal acostumbrado Muy mal acostumbrado A las otras cañitas Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Ahora agarre planta Ahora lo que hay Un poquito De De laminaria rota No sé si en el fondo Seguramente Sí Así que voy a hacer un lance Y dejar Que vaya derivando Solo El camaroncito Está vivo Está precioso El camarón A ver Alguna breca De muy buen tamaño Que quiera comerse Este rico Y jugoso camarón A ver Ahí Buenos lances Como les decía Con esta caña Con 15 gramos Algunos lances Impresionantes Impresionantes Estoy con nylon Nylon Creo que este nylon Es 0.22 0.22 Y un bajo De Transparente De Sulfix Pero no es Este fluro carbón Es nylon común Pero de buena calidad 0.25 Sí El empate Del Del Anzuelo Sí Es 0.30 Es un poquito más Más grueso También Sulfix Está precioso Muy bueno Ahora refresco Un poquito Estoy bien A ras de agua Y Se agradece Esa brisa Esa brisa Marina Que te refresca Porque si no Lo que estoy haciendo Ahora es Dejar derivar Hacerle un movimiento Así Muy suave Ahí está tocando Ahí está tocando Ahí lo clavé Sí señor Que la tiró La verdad que la caña esta Tiene una clavada Lástima que la descontinuaron Tengo que hablar con la gente de Decatrón Que la vuelvan a A fabricar Es una caña espectacular Económica Es una pena Que hayan descontinuado esta caña Ay tengo que apurar ahí muchachos Tengo que apurar ahí un poquillo Es una caña espectacular Es una caña espectacular Qué pena A veces cuando algo funciona ¿Por qué? Los fabricantes No sé por qué Es el Bueno Seguimos Solo Ya ven Solo este Solo brecas Como les decía Esta caña La No sé La descontinuaron Y es una pena Esta caña es fantástica Para quienes La tenemos Estamos más que encantados Yo la cuido a muerte Esta caña Porque claro Tengo otra más Sin estrenar Pero bueno Tragó Bueno Apago y sigo pescando Vale amigos Estuve Estuve toco en la pica Ya me la han robado Me robaron Te morré Demoré Más ya Gracias por ver el video 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 Un rubio Miren que bonito pez Que bonito pez Miren que bonito pez Que bonito pez Miren que bonito pez Bueno, seguimos pescando, vale amigos Oh, se las veo otro buen pez Miren que bonito pez Miren que bonito pez Miren que bonito pez